Hoy aprenderás a cómo programar tu cita con el sistema Juez Te Escucha. Esta plataforma del Poder Judicial permite a quienes tengan procesos judiciales pendientes hablar vía internet con el magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a cargo de su proceso. Como primer paso, debe colocar en el buscador de Google Poder Judicial del Perú y luego al lado derecho buscar y dar clip al vínculo llamado El Juez Te Escucha. Podrán acceder a esta plataforma tres tipos de usuario. Con casilla, aquellos que cuentan con casilla judicial que son los abogados. Sin casilla, aquí ingresará el público en general. Poder Judicial, aquí será el ingreso de los jueces. Si es nuevo usuario y aún no se ha registrado, deberá presionar el botón Registrar. Para el llenado, debe tener a la mano su DNI e ingresar sus datos personales. Número de DNI. Carácter de verificación. Fecha de emisión. Fecha de nacimiento. Primer nombre de los padres y correo electrónico personal. Es importante mencionar que debe contar con un correo personal de Gmail debido a que el Poder Judicial trabaja con la plataforma de videoconferencia Google Meet. Dar clic en Registrar y luego deberá verificar si en su correo electrónico ha recibido la confirmación de su registro. Ahora ingrese a la plataforma El juez te escucha y marque la opción sin casilla. Digite su documento de identidad, contraseña, código CAPTCHA que se muestre la imagen y clip a Iniciar sesión. Hacia la descripción de la pantalla deberá ingresar a mi bandeja y se desglosará el vínculo llamado Citas a la que le deberá dar clic. A continuación, al lado derecho deberá ubicar y dar clic al recuadro llamado Más Nuevo. Ahora verá un calendario vacío. Es importante mencionar que toda cita debe ser programada con 24 horas de anticipación. Ingresaremos el número de expediente. En la parte superior derecha dice Dato de expediente. Le damos clic al ícono de la lupa y se abrirá un recuadro en el que procederemos a seleccionar. En este caso, Corte Superior y el Distrito Judicial de Lima Norte. Señalamos la instancia, especialidad, número de expediente y año correspondiente. Clic en Buscar y aparecerá el expediente. Lo selecciona, clica Aceptar y observará información relacionada al expediente como órgano jurisdiccional, la información del magistrado y la ubicación donde se encuentra el despacho. Seleccionamos el día y aparecerá un recuadro en el que elegirá la hora, el motivo, dar check en cita virtual y agregar una breve descripción. Dar clic en Aceptar y aparecerá en la pantalla un recuadro con el resumen de la cita programada. Es importante que anote el número de la cita recibida y dar clic en Cerrar. Ingrese nuevamente a la opción Mi Bandeja, clic en Citas y debajo de la palabra Filtros verá un recuadro donde elegirá el número de la cita que anotó y guardó anteriormente. Seguidamente, presione el botón Buscar y aparecerá la cita registrada. Como puede observar, aparece el número de cita, número de expediente, fecha y hora. Además, puede dar clic al ícono que aparecerá al final de la fila horizontal y le abrirá un recuadro para ver el seguimiento y detalle de la cita. Una vez creada la cita virtual, se le enviará un correo electrónico a su bandeja de Gmail con el link de acceso para el día de la cita programada. Ahora, si queremos cancelar la cita programada, seleccione la cita y presione el botón Cancelar. Se abrirá un recuadro donde deberá escribir el motivo de su cancelación. Clic en Aceptar y confirmar en el botón Sí la cancelación. Al lado derecho superior, aparecerá un recuadro en verde indicando que se canceló su cita y fue borrado del sistema. Luego de culminado el procedimiento, dar clic en Cerrar sesión y listo. Para conocer más sobre cómo programar tu cita con el sistema Juez que Escucha, deberá ingresar al vínculo llamado Instructivo. Ahí encontrará el manual de usuario conteniendo la información necesaria para el uso correcto de esta aplicación. Importante. Solo podrán programar sus citas en este aplicativo los usuarios de Lima Norte que tengan procesos en los órganos jurisdiccionales de la Especialidad Civil, Familia Civil, Familia Tutelar y Laboral.